Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. María Greber, siglo XIX, México, músico, compositora. ¿Sabías que María Joaquina de la Portilla Torres, conocida por su apellido de casada como María Greber, fue la primera compositora mexicana que alcanzó éxito a nivel internacional? Pues así es. María Greber es todo un icono de la cultura popular mexicana. María, apodada la Madonna de la Canción, fue directora de orquesta y una multifacética compositora mexicana de música de concierto, música para películas y, según su productora Greber Music Publishing, llegó a escribir alrededor de mil canciones, en su mayoría conocidos boleros. A ella se le atribuyen la autoría de títulos tan importantes para la historia de la música latinoamericana como Cuando vuelva a tu lado, Júrame, Muñequita linda o Alma mía. Y es que, a lo largo de su vida, compuso la letra y la música de cientos de canciones que fueron grabadas tanto en español como en inglés. Y también hizo muchas giras por América Latina y Europa. A su vez, María Greber fue una empresaria del ámbito musical porque representó a otros artistas. La protagonista de nuestro podcast Lila de hoy fue otra de esas mujeres que rompió con el modelo de mujer de su época, el modelo establecido, al lograr desarrollar una carrera musical de éxito en un ámbito sumamente masculino. Fijaos, ella dirigió una orquesta de hombres, fundó su propia productora, ejerció como compositora, pianista, cantante, representó artistas mexicanos en Nueva York y, además de todo eso, de ser madre. Y es que, tal y como lo dictaba el Estado mexicano en la Ley General de Población, en el año 1936 la mujer debía ocupar principalmente sus ocupaciones como mujer y madre. De ahí que podamos afirmar que María rompió las reglas establecidas para las mujeres de su época, ya que, junto a Consuelo Velázquez y María Teresa Vera, destacaron en el masculinizado mundo del bolero. Pero hagamos un poco de historia. María Joaquina de la Portilla Torres nació en León, provincia de Guanajuato, México, 1885, y era hija de Francisco, un español de Sevilla, y de Julia, mexicana. María estudió en el Colegio del Sagrado Corazón y, desde bien niña, recibió educación musical. Cuentan que, con tan solo cuatro añitos, hizo su primera composición, un villancico navideño. Y es que, podemos decir que ya era una niña prodigio. Cuando tenía seis años, viajó junto a su familia a España, como os decía, la tierra natal de su padre. Y allí, gracias a la fortuna que tenía su padre con los negocios, pues tanto ella como sus tres hermanos pudieron recibir la mejor educación y, además, estudios particulares de inglés, francés, piano y canto. En realidad, su padre supo reconocer ese talante creativo que ya estaba en su joven hija, y no dudó en poner a su disposición a los mejores maestros particulares de canto y de piano que existían tanto en Sevilla como, posteriormente, en Madrid. Y es que viajaban mucho y estaban por temporadas en Madrid, pero luego estuvieron en Londres y en París. Cuando vivieron en París, María recibió clases de música, fijaos, por parte del compositor impresionista francés Claude Debussy y también del músico austríaco Franz Lear. En concreto sobre este último, María dijo, Lear influyó mucho en mi carrera artística. Recuerdo que siempre me aconsejó que no me sujetara a la técnica musical, sino que fuera espontánea y sincera. Así, toda mi música tiene ese sello. La sentía y la escribía casi sin pensar. Nunca fui rebuscada ni perfeccionista. Y, en gran parte, eso se lo debo a Franz Lear. María Greber estudió la carrera de concertista de piano, así como composición, armonía y orquestación. Con 18 años, publicó su primera canción, A una ola, en una canción de la que vendería miles de copias. En el año 1906, el papá de María fallece y su familia decide regresar a México. Nuestra protagonista no dejó nunca de formarse y, en su regreso a México, ingresó en la escuela de canto de su tía, Cuca Torres. Por esas tierras, tierras mexicanas, conoció a León Augusto Greber, que se convertiría, un poco más tarde, en su marido y con el que tendría cuatro hijos. Como podéis observar, la vida de María fue un ir y venir constante entre un continente y el otro, porque en 1916, debido a la Revolución Mexicana, entre otros motivos, María y su marido deciden irse a Nueva York. Allí se les ofrecía buenas posibilidades creativas y laborales. Pero la Revolución Mexicana y esas propuestas tentativas a nivel laboral no fueron el único motivo por el que nuestra protagonista decidió irse a Nueva York. En realidad, María quería superar un momento durísimo que vivió al perder a su pequeña hija de tan solo seis meses de edad. Eso la asumió en una profunda tristeza. Poco después surgió una conocida canción que ella compuso en su honor, Muñequita Linda, que, por cierto, el propio Nat King Cole la popularizó aquí en España. Ya en Estados Unidos, María se interesó por el jazz, recibió influencias de norteamericanos como Cole Porter, George Gershwin, pero nunca dejó de difundir la música popular mexicana. Ella afirmaba, «Tuve que dejar mi país y ahora, en Nueva York, estoy interesada en el jazz, en la música moderna, pero, sobre todo, en la música mexicana, que deseo presentarla a los estadounidenses». Ya en la década de los XX, del siglo XX, María se dedicó al canto y grabó dos discos en Estados Unidos. En esa época, escribía música y hacía arreglos para películas y documentales de los estudios Paramount y para la 20th Century Fox. Y también, como os decía, dirigió orquestas, algo raro de ver aún hoy en día, en pleno siglo XXI. Pero hagamos un pequeño inciso. En los años 20 y también 30 del siglo pasado, se consideraba pecado que las mujeres confesaran sus deseos profundos, o sea, deseos vinculados a su sexualidad, y la sociedad las obligaba a sentirse culpables por ello. La mujer tenía la condición de súbdita, la mujer no tenía que pedir, solo tenía que dar, ya que la mujer no podía expresar su deseo. Y es que estar a favor del goce del cuerpo equivalía, de alguna forma, a ser una mujer fatal. Expresar lo que expresaba en sus canciones María Greber tampoco era algo bien visto. Y eso, que nuestra protagonista tenía un estilo romántico y elegante. Pero María se aventuró a expresar sus más íntimos deseos. Esa situación mal vista, como os decía, por la sociedad conservadora de esa época. Por ejemplo, en la canción Júrame, ella dice, Sigamos adelante. Su primer gran éxito se produjo en el año 1926 con la canción Júrame, un clásico del bolero. Por esos años, el bolero empezaba a convertirse en la música más popular del momento. Y fue popularizado, por cierto, a través de la recién aparecida radio, en las ondas hercianas. También encontramos composiciones de María Greber de otros estilos musicales, por supuesto, como swing, rumba, vals. Como os decía, Júrame fue uno de sus más reconocidos éxitos en la música universal. Pero también quiero destacar el tema Cuando vuelva a tu lado, compuesta en el año 1934 y que se adaptó al inglés con el título de What a Difference a Day Made. Una canción que permaneció varios años como un éxito en Estados Unidos y que la interpretaron artistas como Luis Miguel, Libertad Lamarque, Plácido Domingo. Pero es que os quiero destacar otros intérpretes que cantaron temas de María Greber. Por ejemplo, Dina Washington, Sarah Bogan, Gloria Estefan, Fran Sinatra, Rod Stewart o Amy Winehouse, entre otros muchos. Pero, ¿lo que son las cosas? Seguramente, si os nombro ahora a Agustín Lara, sabréis de quién os hablo, ¿verdad? Agustín Lara fue un prolífico compositor mexicano de piezas musicales muy conocidas, lo mismo que María Greber. Pero, como podéis comprobar, su nombre no tiene el mismo peso hoy en día que el de nuestra protagonista. Es otro ejemplo de mujer silenciada por la historia y por el imaginario colectivo. Y su nombre es desconocido para una amplia mayoría. Os recomiendo, por cierto, nuestro Podcast Lila 22, dedicado a Rosetta Zart, la auténtica madre del rock and roll, mujer olvidada. Como os decía, curiosamente, María Greber y Agustín Lara se conocieron y este iba a pedirle consejo y opinión. Y María depositó gran confianza en él y le dijo, tienes un gran porvenir. Tu inspiración es purísima y espontánea. No tardarás mucho en ser una gloria nacional. Un poco a efecto espejo le hizo y así fue en su caso. Así como ella dedicaba estas palabras a Agustín Lara, a ella la definió realmente bien el director de orquesta y compositor Núñez Palacio. Decía, María Greber no sólo capturó el alma de la gente, sino que logró ensamblar perfectamente entre sí letras y músicas. María fue además la primera mexicana en ingresar en el año 1935 en la Sociedad Americana de Autores, Compositores y Editores de Música. La intensidad con la que vivió marcó también su final. Y es que cuentan que al escuchar la interpretación de una de sus canciones, Vida Mía, en este caso cantaba Néstor Chaires, en el Carnegie Hall en 1948, se emocionó tanto que eso le provocó una hemorragia cerebral que provocó posteriormente la parálisis del lado izquierdo de su cuerpo. Igualmente, ella siguió adelante, siguió componiendo y en 1949 regresó a México para realizar una serie de conciertos. Allí se le otorgó la medalla al mérito civil, las llaves de la Ciudad de México y la medalla del corazón de México. Pero nuestra protagonista volvió a su país natal arrastrando un difícil y amargo periodo de penurias económicas. Y es que podíamos decir que María era cada vez más famosa y a su vez más pobre. En esos últimos años, y ya de regreso a Estados Unidos, María trabajó también como presentadora en una cadena de televisión, contó su vida en la radio y escribió un libro autobiográfico. Nuestra protagonista falleció en el año 1951 en Nueva York y, a petición suya, sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México, donde fue sepultada en el Panteón Español. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Pues fijaos, un año después de su fallecimiento, la Unión de Mujeres de las Américas la nombró Mujer de las Américas. Dos años después, se rodó la película Cuando me vaya, un melodrama sobre su vida y obra protagonizada por Libertad Lamarca. En Barcelona tenemos una escuela de música que lleva su nombre. Y en su ciudad natal, en León, en México, podemos ver una estatua y también un teatro en su honor. Y, cómo no, en el edificio en donde ella vivió hay una placa conmemorativa. Y, por supuesto, su legado sigue presente en todas esas hermosas canciones, canciones que ya son éxitos populares en los distintos continentes. María Greber, otra mujer de talento, con una gran calidad artística y humana. Una compositora mexicana que traspasó todas las fronteras. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.